Juan Magán o José de Rico forman parte del elenco de artistas que la próxima semana visitarán nuestro municipio para ofrecernos uno de los eventos más esperados de la costa, el Manilva Summer Festival. El jueves 14 de agosto se celebrará la gran fiesta Manilva Summer Festival 2014 en el recinto ferial. Nombres tan destacados en el mundo de la música y los DJs como Juan Magán y José de Rico propondrán los mejores temas para bailar con el apoyo de Critica & Psych, Kix & Sir Brown, Raúl Ortiz y Two Maniacs, Miquel y Groove. Se trata de uno de los eventos musicales más importantes que se celebrarán este verano en la Costa del Sol y que los jóvenes esperan con entusiasmo. Desde las seis de la tarde y hasta las seis de la mañana de ese día habrá buena música, bailes, sorpresas, buen ambiente y todas las medidas establecidas por la ley para que sea un lugar seguro y bien acondicionado. El aforo será de 10.000 personas. Las entradas al precio de 28 euros se pueden adquirir en Ticketmaster y en los siguientes puntos de venta. Mabel Ropas en Tesorillo, Autoscuela Rocha en La Línea y Algeciras, Café Bar TJ en Sabinillas, Salón de Té Hermanos de la Chica en Sabinillas, La Esquinita del Duende en Estepona, Musisol en Estepona y Partitura en Marbella, Fuengirola y Málaga. Este evento está patrocinado por Absolut, Valentines, Montissur y Panadería Hermanos de la Chica. Organizado por Manilva Summer Festival 2014, está producido por Eje Events con la colaboración de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Manilva.